estoy un poco resfriado no sé si lo sabrán bueno seguro que no les importa un carajo seguro que lo que les importa es que suba un nuevo vídeo tres días sin subir un nuevo vídeo y es que ya hay gente que me dice que les tengo abandonado tres días me imagino si no subo un vídeo una semana se cortan de las venas y por si acaso a pesar de que estoy un poco enfermo a pesar de que ahora nada tengo que salir a hacer una reunión importante estoy grabando este vídeo como esta mente como cojones estado si me siguen las redes habrán visto que he estado muy ocupado últimamente estado en el premiere de mi película bueno y después del premiere de mi película me han llegado un montón de llamadas de que si agencias de que si compañías de aquí sabe porque están como que se le cae la peluca de donde carajo apareció el personaje un coreano con tanto flow es que usted sabe que nadie es que es que es que normal loco este flow como ha estado últimamente muy liado y muy ocupado pues he estado bastante perdido desconectado de lo que es el género sabe y entonces hoy como me queda un poquito de tiempo voy a ponerme al día pero lo pensé digo ya que estamos mientras me pongo al día hago un vídeo reacciono un par de cosas y nos reímos todos juntos sí o sí abrí el instagram y el primero que me sale en jengo flow loco me persigue hasta en el instagram otro tema de anuelo que el anuel me da que iluminati es verdad loco está ahí preso y no para de grabar lo que voy a hacer es visitar algunos artistas artistas que yo sigo para ver que hay de nuevo en el género vamos al de rome saber rome es alguien que se lo agradezco mucho porque siempre cuando sacó un vídeo no siempre me da un mensaje de voz y me informa de muchas cosas de que al menos no me entero por ejemplo cuando subí el último vídeo se me dejó un mensaje de hoy se coreano hijo pródigo en la biblia de 30 el capítulo 30 y no sé qué sale no sé qué rome pide ya no hay nada que no se lo sepa este cabrón tiene que abrir el rome pide yo estoy ahí pendiente a romy urba porque están en todos los lados si él no te manda mensajes bonitos te dicen que tú eres su vida tú buscate a otro que te dejamos todo no es dinero ya que el afroman este quien es tiene flow mira pero mira el afroman quien es este afroman quien es pero mira que flow la noticia de hoy han comprado un sofá en el estudio es que urba y rome entrenan todos los días van al gym y claro están todo el día bailando ahí pero alguien como yo me canso necesito sentarme sabe y es que me estaba doliendo hasta la espalda yo pero si tiene como casi un millón y yo no lo conocía yo se nota que estoy perdido de seguro que después de este vídeo rome me va a dejar un mensaje y me va a decir la biografía de el alfa el jefe hay un tema de marconi que se llama mía y por si hay personas que me van a decir que todo es todo lo que estoy haciendo ahora es promoción pagada no es promoción pagada es promoción de cora y un tema que yo no suelo recomendar temas sinceramente temazo temazo recuerden este nombre marconi impara hay tres álbumes que estoy esperando un montón que que son tres álbumes de trap uno de ellos este el trap murders el trap murder matando y cobrando loco el darrell ese otro que me da miedo este todavía no ha salido todavía no ha salido el álbum otro álbum que estoy esperando un montón de trap el de trap capo cuando sale lo que esta gente empieza a lanzar y comenzó un comenzó un y nunca comi chacho cuando sale el 7 de octubre sale este jode loco al 17 queda poco trap capo pero esta llamada proviene de una prisión federal esta es una llamada prevagada no se lo encontrará por esta llamada esta llamada este anual era el gímalo cabrón que esta haciendo estamos todo el mundo aquí afuera cabrón esperándote cabrón para que salga para huirme dejanuele este cabrón me voy a cagar en la madre del diablo que es la que hay esto que hable lo iluminati mira cabrón ya vamos a salir con el tema cabrón yo suelto un preview papi y esta todo el mundo pendiente del tema lo voy a soltar ya papi que se joda para prender la calle en fuego cabrón vale que vamos con todos los poderes chacho cállense la puta boca y dejen hablar a noel coño dejen hablar a noel que esta llamando de prisión loco esta llamando de prisión y no lo dejan hablar loco dejenlo hablar últimamente estoy escuchando un montón de trap este álbum lo estoy esperando un montón loco sale hasta maluma baby rasta brian bayer no claro como un par de haters dicen no que ellos se la amamos a farro entonces nos puede faltar mira nació nació el hijo de farruco farru loco felicidades loco el que coi esta trabajando con j alvar y darquiel no habia sacado este cabrón un single dice dolor de cabeza le pesa las trenzas vamos a ver el loco este un montón de gente me piden video reaccion de yamsha lo he intentado pero los videos de él es que son ya locos y tan risas que lo unico que va a hacer yo es riéndome que no son los videos que yo pueda reirme y hacer el bullying ese sano que hago pero es un artista que me gusta porque tiene un color plan están así loquillo y divertido sacó el álbum sacó un álbum seguro que mucha gente que ve NVIDIA a lo mejor no conoce a yamsha pero le voy a componer mas o menos y te compre un un regalito tengo un condón con tu nombre osea algo asi tengo una curiosidad hay algunos boricuas que en vez de a lo mejor decir regalito dicen gegalito o reggaeton dicen jegeton eso porque yoooos es el cumpleaños del lengu hetero muchacho el lengu es como regalo de cumpleaños bofetón de pucho el lengu es que andaba escondiéndose por ahí por el morro por ahí me dijeron feliz cumpleaños al lenguetero es hermano mio a ver yo ya no hago video reacciones me piden mucho las video reacciones de coscu pero no lo voy a hacer porque la última video reacción que hice de él yo sin saber que era un video personal y todo eso pues yo me estuve lo tipico estuve haciendo los chistes y riéndome de eso y me sentí mal me sentí fatal mas facilmente dicho estoy cagado no quiero volver a tocarle los huevos sabes por si me metes un cate mejor no tocarle ni un huevo ni el de arriba ni los dos de abajo pero como a mi me gusta la música pues sabes yo estoy entrando solo para ver la voz mas famosa en su maxima potencial se define en cada verso y se tiene flow tiene flow pero sin ti yo no soy ah esta preparando un album va a salir un album pronto de coscu miren que flow el de mueca loco el mueca tiene un flow loco en serio es que ya que es que yo soy yo soy yo creo que soy mas fanatico de mueca que coscu miren ese flow loco que alguien me traiga la salsa curry o la salsa barbacoa para los nuggets y tambien esto me enteré hace tiempo pero es que estaba muy liado no me enteré de que la hija de we sing falleció seguro que no se va a enterar no de mis videos pero como fanatico me gustaría aprovechar los últimos segundos para mandarle muchos ánimos y bendiciones pues esto ha sido el video de hoy miren estoy super liado últimamente son muchas cosas buenas que me están ocurriendo últimamente y vi muchos comentarios en el video anterior del premiere de mi película o muchísimos de ustedes me mandan mensajes privados en plan cuando te hagas mas famoso vas a dejar los videos nunca deje los videos nunca deje el youtube no se preocupen nunca lo voy a dejar porque mi video es la salvacion de muchos solo que si puede haber veces que esten un poquito menos activos que otras veces pero no significa que en serio nunca lo voy a dejar asi que no se preocupen y no me dejen ese tipo de comentarios y mensajes porque me siento un poco triste sabes cuando me dicen cosas asi esto ha sido el video de hoy espero que lo hayan disfrutado si lo han disfrutado no se olviden de suscribirse a mi canal de dejarme un comentario y un me gusta porque me motiva muchísimo aunque yo se que ustedes al final del dia hacen lo que les sale de los huevos pero os quiero igual no se olviden de seguirme en mi otras redes sociales donde hay mas cachondeo muchas gracias por el apoyo y nos vemos pronto nos fuimos un saludo ese culo y ese ano le abrio los ojos al coreano quiero manosearlo como si fuera yo un artesano cuando ese culo bota un terremoto en mi mente causa hasta mi alma lo controla me dan ganar de comerme ese melocotón 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 melocotón